Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí al canal de Curso de Robótica. Hoy traigo un video especial, que es un video que siempre hago para estas fechas, que son fiestas de Navidad y fiestas de Año Nuevo. Y hoy he traído un proyecto que es muy interesante y sé que les va a gustar. Y es un árbol de Navidad, un árbol pequeño, un PCB, pues en forma de árbol navideño. Voy a mostrarles aquí la parte del diagrama esquemático. Todos estos diagramas esquemáticos los voy a dejar abajo en la descripción de este video. El diagrama esquemático consta, o el circuito consta, de tres transistores NPN, como ven aquí. Y están conectados cada uno a seis LEDs, o a seis LEDs. Entonces aquí vemos, son como tres bloques. Y cada seis LEDs están conectados directamente a través de una resistencia y al colector de un transistor. Cada transistor está conectado, o la base está conectada a un capacitor de 47 microfaradios. Y el tema de este circuito es que cuando yo lo conecto o le doy alimentación, estos condensadores se van a cargar y se van a descargar. Y tan pronto se carguen, van a activar la base del transistor. Y cuando se activa la base del transistor, esta parte, pues este punto, llegará a negativo y hará que se enciendan los LEDs. Entonces se van a encender estos bloques, o aleatoriamente estos bloques, o estos bloques, o estos bloques. Porque dependiendo de la carga o descarga de cada uno de los condensadores. Cuando uno está cargado, activará el transistor, este lo pondrá cero, o sea que este se descargará y este se apagará. Cuando este está apagado, este estará encendido, prendido, y este pues lo que hará sería activarse y hacer que se encienda este bloque de LEDs. Entonces van a ver LEDs encendidos y apagados, o un grupo de LEDs encendidos y apagados, aleatoriamente. Dependiendo de la carga y descarga de los condensadores que están conectados a la base de cada transistor. Bueno, este es el diagrama esquemático. Voy a proceder a hacer paso a paso el diagrama ya de PCB. Y vamos a ver cómo se hace la soldadura ya del proyecto final. Así que quédense hasta el final de este video. Bueno, y la empresa PCBWay, que es la empresa que yo utilizo para realizar los proyectos o los PCB o los circuitos impresos. Este mes de diciembre tiene una gran promoción. Tiene varios cupones de descuento que ustedes pueden aprovechar para realizar sus placas electrónicas. Y pues que salgan aún más económicas. Así que aprovechen estos cupones de descuento que van desde 5 dólares en adelante. Dependiendo pues de la cantidad de placas que ustedes mandan a realizar. Les recuerdo la página web www.pcdway.com. Les dejo el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, PCBWay. ¡Feliz Navidad! Vamos a taparla por acá. ¡A ver cómo nos va! Eso se tiene aquí... y tenemos lo que nos envían los stickers de PCBWay y aquí tenemos ya nuestra placa final finalizada de pues el arbolito de navidad que mandamos a fabricar en PCBWay aprovechen lo que les comenté el descuento que tienen este mes de diciembre le vamos a destapar las placas a ver como perfecto, acá tenemos las placas ya realizadas finalizadas tal cual como las diseñamos en el software entonces recuerden que si quieren aprender a diseñar este tipo de placas les recuerdo el curso básico de diseño de circuitos impresos que pueden encontrar pues toda la descripción también aquí en la página o en el link a la página web www.cursorobótica.com y ahí está en la sección de cursos el curso básico de diseño de circuitos impresos donde yo enseño pues a realizar este tipo de placas pues vamos a proceder a realizar el ensamble completo del proyecto y ver ves ya el proyecto funcionando bueno vamos a proceder a soldar todos los componentes de la placa ya en nuestro arbolito de navidad entonces vamos a proceder con ello entonces primero que todo pues voy a tener todos los componentes ya ordenados los diodos leds los condensadores los transistores y las resistencias va a comenzar a soldar inicialmente por las resistencias de navidad Bueno, ahora vamos a instalar los transistores Acuérdense que los transistores tienen una parte plana Y la figura del transistor hay que seguirla Así que la parte plana en este caso va a coincidir con la parte plana del Silk Screen Simplemente los metemos de esta forma Vamos a colocar los tres transistores Siguiendo la gráfica que coincida con la parte plana del frente del transistor Vamos a colocar este otro acá Y vamos a colocar el último de la misma forma En la parte, en esta parte Entonces recuerden, la parte del frente, la parte plana De coincidir con el Silk Screen En este caso estos dos van hacia la parte derecha Y este es el único que va hacia atrás Está quedando esta parte Ahora vamos a proceder con los condensadores Los condensadores tienen polaridad positiva y negativa En este caso pues la franja negativa Es la franja que es la línea blanca que ven acá Esa debe coincidir con la franja blanca que está pintada en el Silk Screen Entonces es de esta forma Vamos a colocar el condensador Acá así Y quede de esta forma Voy a colocar un poquito acá de BlueTag para que no se me mueva Y poder soldarlo Aquí por el frente Vamos a soldar acá una parte La pata negativa y la pata positiva Perfecto Vamos a proceder a hacer lo mismo con el siguiente condensador Recuerden que los diodos tienen una parte que es plana Que va a ser la parte negativa Si ustedes ven una parte es plana y la otra es curva Entonces hay que seguir la figura que está acá En este caso la parte plana Van a ir hacia arriba Entonces eso es lo que voy a hacer ahora Entonces simplemente lo introduzco acá Y como quiero que me queden al borde Simplemente lo que voy a hacer es doblar Las patitas de los LEDs que me queden de esta forma Como apuntando hacia afuera Si? Eso es lo que yo quiero que me queden prácticamente todos los LEDs Entonces vamos a colocar el siguiente Lo mismo La franja La parte negativa O sea la franja plana Va a ir hacia arriba Y la parte curva va a ir hacia abajo Hay que verificar que quede bien De lo contrario pues va a haber un error Y no van a encender los LEDs Entonces hacemos lo mismo Y lo ponemos de esta forma Ok? Ahí está el segundo Ahora así sucesivamente hasta terminar Bueno, ya está el siguiente Y ya está el segundo Y ya está el segundo Y bien Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya tenemos las dos tarjetas ya completamente soldadas. Ahora vamos a soldar la base donde van a ir montadas los PCBs del arbolito de Navidad. Entonces vamos a proceder a soldar los componentes pertenecientes a esta base que es simplemente es el adaptador de voltaje. Vamos a colocarle un poco de blue tag para que quede firme y fijo y vamos a soldar los pines prácticamente de la misma manera. Vamos a hacer el adaptador. Ahí es donde va a ir conectado nuestro adaptador de voltaje, que va a ser este, el adaptador de voltaje USB, que es el adaptador de voltaje USB, que es el adaptador de voltaje USB. Perfecto, entonces ya quedó prácticamente ya soldado el switch principal y el adaptador de voltaje Este lo voy a usar si, pues hay dos formas de hacerlo Uno usando el USB, conectándolo a una fuente de alimentación del celular o del computador Y alimentando la tarjeta por medio de este puerto La otra forma es utilizando una conexión de dos baterías En este caso pues tengo un portabaterías de tres baterías Y simplemente sería soldarlos a estos pines de entrada de alimentación Entonces lo que voy a proceder ahora es armar ya el proyecto final Recuerden que estas tarjetas tienen una ranura en esta parte, en la parte central Que es la que voy a usar para introducirla aquí de esta forma El último LED que es el que se coloca acá, como en la parte superior Ese lo soldo al final, ya que si lo soldo inicialmente pues no voy a poder insertar la tarjeta de esta forma Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo aquí de esta forma La vamos colocando y empujando hasta que llegue prácticamente al final de la pista Hay que tener cuidado cuando estoy insertando las dos tarjetas Pues que los dos transistores que están acá pues no se choquen Entonces para eso lo que hago es simplemente pues colocarlos o moverlos un poquito Para que pues pueda pasar Entonces la idea es hacer esto y empujarlo un poco más Hasta que llegue hasta el final Bueno ahora voy a proceder a colocar el holder de las baterías Aquí en la parte inferior de esta tarjeta Entonces lo que voy a hacer primero que todo es colocarla de esta forma Y que los agujeritos que coinciden con los agujeros de los tornillos Pues queden de esta forma Ustedes ven ahí Los tornillos ya pueden quedar acá así Entonces vamos a colocar el primer tornillo Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente colocar los cables El cable negro que es el negativo Vamos a insertar aquí en esta parte que dice negativo Que la conexión es negativa Y el cable robo que va a ser el positivo Lo colocamos en el agujero que indica alimentación positiva Entonces como el cable es un poquito más grande Simplemente lo que hago es calcular Que la curva me dé por acá Vamos a cortar el cable Y calculamos que quede así de esta forma Aquí en nuestra tarjeta del arbolito Aquí tenemos los conectores El conector negativo Y el conector positivo Que son estos dos terminales Para esta tarjeta Y lo mismo para esta otra tarjeta Negativo y positivo Entonces esos dos tienen que coincidir con esta parte Entonces aquí en la base tenemos que estos dos son positivos Y estos dos son negativos Entonces lo que voy a hacer es simplemente Colocarle soldadura en esas regiones Para que quede firme la base del arbolito Ahora para terminar simplemente lo que voy a hacer es colocar un diodo En la parte superior Que va a ser como el diodo Que va a simular la estrella O la parte superior El LED superior Entonces lo mismo Voy a colocar el diodo El indicador positivo En este caso va a ser este Al indicador positivo Si ustedes ven acá También tiene un indicador positivo Y negativo Una vez haya instalado el último LED Que es el que simula la estrella En la parte superior del árbol Lo que nos hace falta es Colocar las baterías Tres baterías de 1.5 voltios Aquí en la parte inferior Y lo que vamos a hacer es Encender el proyecto completo La idea es verificar que los grupos de LEDs Estén encendiéndose y apagándose Como debe ser Para verificar pues el funcionamiento Que no haya quedado ningún componente sin soldar O que haya quedado una conexión Pues sin soldar correctamente Vamos a proceder a prender el proyecto Como vemos Está prendiéndose y apagándose Todos los LEDs están funcionando correctamente Y la oscilación que ustedes ven Corresponde a la carga y descarga De los condensadores Junto con el funcionamiento de los transistores Que hace este efecto Ok Este es el proyecto final Esto es lo que quería mostrarles en este video Espero les haya gustado Les voy a dejar todos los links De los PCB De los planos De este proyecto En la parte inferior En los comentarios de este video Para que ustedes pues se animen A hacer un proyecto similar Espero les haya gustado No olviden suscribirse a este canal Y visitar la página web www.cursorobotica.com Para que pueden ingresar A cualquiera de los cursos gratuitos Y al curso de diseño básico De circuitos impresos Donde les enseño Cómo fabricar Este tipo de placas electrónicas Nos vemos en el siguiente video Gracias Chao Chau 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 Gracias por ver el video.